Gestión de los costos del proyecto En un ambiente de negocios competitivo, el manejo adecuado de los costos es cada vez más importante. Existen costos asociados a la elaboración de los diferentes entregables que hacen parte del alcance del proyecto, como por ejemplo, salario de los empleados, alquiler de equipos, maquinaria, etc. Durante la etapa de planeación, el director de proyecto debe presupuestar todos los costos necesarios para lograr obtener los entregables que hacen parte del proyecto y refinar sus estimaciones iniciales para obtener un presupuesto base sobre el cual se pueda comparar y controlar la ejecución del proyecto con el fin de evitar diferencias costosas entre la planeación y la ejecución. Gestión de los costos del proyecto Es una de las áreas de conocimiento más importantes y sus procesos facilitan el seguimiento al presupuesto durante el desarrollo del proyecto para mantener el costo de la elaboración de los entregables dentro del presupuesto establecido en el plan del proyecto. Adicional a las metas del proyecto, el director debe supervisar la estimación y controlar la ejecución del presupuesto y en esto radica la diferencia entre un proyecto rentable o una posible pérdida económica para la organización. Dado que la realización de un proyecto requiere la inversión de recursos finitos y que es posible que existan varias alternativas simultáneas para la organización, es importante contar con criterios objetivos que permitan escoger el proyecto que ofrezca el mejor retorno de inversión para la organización que invierte en los proyectos. La gestión de los costos no es solo recolectar y medir los costos asociados al proyecto. También incluye la planeación, estimación y medición de los costos para compararlos con la línea base y de ser necesario tomar alguna medida preventiva o correctiva con el fin de evitar sobrecostos innecesarios que encarecen el proyecto. Los costos deben ser estimados solo hasta que todas las actividades del proyecto sean definidas con suficiente detalle y los diferentes factores, riesgos que puedan afectar el costo del proyecto sean identificados y mitigados de la mejor manera posible. La gestión de costos del proyecto define cuatro procesos que son Planear la gestión de costos Estimar los costos Determinar el presupuesto Y controlar los costos Un director de proyecto hábil debe saber cómo estimar los costos lo más exacto posible para poder seguir y controlar los costos de manera consistente y adicionalmente debe ser capaz de comunicarlo de manera sencilla a los interesados en el proyecto. Recuerda, el tiempo es oro Así que, manos a la obra.